Porque eres un Dios vivo y no solo una imagen Más grande que cualquier problema Eres tu Señor Mi gran bendición Mi gran bendición Porque eres un Dios vivo y no solo una imagen Más grande que cualquier problema Eres tu Señor Mi gran bendición Cuando más yo te necesitaba Cuando el mundo me daba la espalda Cuando todo se veía oscuro Tú llegaste a mí El sol para mí ya no brillaba Las estrellas ya no me alumbraban Eran pocas ya las ilusiones para poder seguir Porque eres un Dios vivo y no solo una imagen Más grande que cualquier problema Eres tu Señor Mi gran bendición Porque eres un Dios vivo y no solo una imagen Más grande que cualquier problema Eres tu Señor Mi gran bendición Mi gran bendición Mi gran bendición Mi gran bendición Hace tiempo que no te aclamaba Me di cuenta que yo me alejaba Mucha gente de ti me hablaba De un salvador Oh yo sé que conmigo tú estabas Cuando a ti yo te daba la espalda Con tus manos tú me abrazabas Me dabas tu amor Me dabas tu amor Yo, yo Eres tú mi Dios Padre amado Lo mejor que me ha pasado Has cambiado mi lamenta En danza me diste esperanza Y me has guardado Mi Dios venció a la muerte Él es grande y fuerte Yo solo quiero verte Y en mis brazos tenerte Y pase lo que pase no me alejo Tú eres tan inmenso Y siempre me has cuidado Me has enseñado Que estás vivo Y que estás a mi lado Yo no me alejo de ti Tú eres mi salvador Solamente di que sí Y te mostrará su amor Y llegaste para darme tu calor Y llegaste a mi para mi salvación Porque eres un Dios vivo Y no solo una imagen Más grande que cualquier problema Eres tu Señor Eres mi Señor Mi gran bendición Porque eres un Dios vivo Y no solo una imagen Más grande que cualquier problema Eres tu Señor Eres tu Señor Bendición Porque si Dios es con nosotros ¿Quién contra nosotros? Todo lo que tenemos se lo debemos A su amor A su gracia Y a su perdón Amén 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 Amén